En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, concédenos permanecer fieles a Tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del Libro de Isaías Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por Tu nombre y te di un título insignia, sin que Tú me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que Tú me conocieras, para que se conozca, desde el Oriente y el Occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y no hay ningún Dios fuera de mí. Y no hay ningún Dios fuera de mí. Palabra de Dios. Y no hay ningún Dios fuera de mí. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo llega a ustedes la gracia y la paz siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre como ustedes han manifestado su fe con obras su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia sabemos hermanos amados por Dios que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó a ustedes no solamente con palabras sino acompañada de poder de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones palabra de Dios nos ponemos de pie el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle Maestro sabemos que eres sincero que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas porque tú no te fijas en la categoría de nadie dinos qué te parece ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? pero Jesús conociendo su malicia les dijo hipócritas ¿por qué me tienden una trampa? muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto ellos le presentaron un denario y él les preguntó ¿de quién es esta figura y esta inscripción? le respondieron le respondieron del César Jesús les dijo den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Palabra del Señor La primera afirmación de este Evangelio donde le van a hacer esta pregunta tan peligrosa a nuestro Señor Jesucristo y que va a ser tan magistralmente respondida la primera afirmación del Evangelio es la reunión de los fariseos una confabulación una asamblea de impíos que se ponen de acuerdo que trazan planes para destruir al justo tema ya anunciado muchas veces en el Antiguo Testamento en el Salmo I por ejemplo esto aparece con mucha claridad la asamblea de la asamblea de los impíos impíos o malvados pecadores cínicos que no se conforman con ser malos ellos mismos con vivir por así decirlo comunitariamente socialmente esa maldad sino que buscan que los buenos también caigan en ese abismo de maldad es como una especie de maldad proselitista que busca adeptos Jesucristo también lo va a decir expresamente va a acusar a los fariseos de hacer eso buscar por cielo y tierra algún prosélito para después hacerlo dos veces peor que ellos mismos por eso esta afirmación es tan importante porque ya nos muestra como procede la maldad en el mundo no es una maldad que no es una maldad pasiva no es una maldad que se conforma con lo que es o con aquellos que integran ese grupo y especialmente en el fariseísmo que es la peor de las maldades la maldad con apariencia de bien y con apariencia del máximo bien que es la apariencia religiosa parecen buenos ante el pueblo parecían buenos parecían cumplidores de la ley y sin embargo se reunieron con este objetivo es una reunión para hacer caer al justo porque el justo les molesta la presencia del justo la sola presencia del justo los indigna y entonces tienen que ponerse de acuerdo para hacerlo caer para hacerlo callar para hacerlo desaparecer o para convertirlo en uno de ellos tal vez esa haya sido aunque no lo podemos saber del todo la intención del demonio en las tentaciones de Cristo en el desierto convertir a Cristo en el perfecto fariseo apartándolo de su misión mesiánica pero en realidad no negándola sino convirtiéndola en otra cosa y es la gran tentación que muchos van a tener con respecto a Cristo querer un rey pero meramente temporal meramente de este mundo un rey un rey mundano un rey de prosperidades materiales sin referencia alguna a lo espiritual y esto es lo que buscan de Cristo en primer lugar tal vez buscan esto cambiar el sentido de su mesianismo que sea un mesías sí pero un mesías no religioso un mesías que no venga a rescatar del pecado sino a proporcionar otro tipo de prosperidades así se lo van a decir en la cruz también bájate creeremos en ti sálvate a ti y a nosotros sálvate de qué de la muerte del sufrimiento del fracaso y a nosotros también es decir que seas un mesías pero un mesías que nos dé puramente bienes de este mundo y peor aún bienes de este mundo entendidos en oposición a Dios por eso pienso que esta reunión inicial que nos presenta el Evangelio es tan importante y debe ser muy destacada después se va a ir haciendo explícito esto bueno a lo largo de todas las páginas del Evangelio las invectivas y las amenazas y las confabulaciones de los fariseos contra Cristo van siendo cada vez más grandes hasta al final decidir directamente su muerte como no pudieron cambiar la misión de Cristo entonces deciden su muerte y lo condenan a muerte por intermedio del poder de los romanos ellos van a usar también de Dios y del César estas dos grandes figuras que aparecen en la alternativa en el dilema que le presentan a Cristo a ellos en realidad no les importa ni Dios ni el César les importan esas figuras tanto cuanto sirvan a su propósito hasta el punto de decir en la pasión no tenemos otro rey que el César que era el acto de sedición más grande que se podía tener y lo quieren acusar a Cristo de sedicioso y sin embargo ellos hacen exactamente lo mismo reniegan de Dios que también esto ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento no queremos que este reine sobre nosotros queremos un rey como los demás pueblos queremos ser como los demás pueblos no queremos distinción alguna queremos solo las cosas de este mundo y entonces van a apelar a Dios y a la ley cuando les haga falta y entonces acusarán a Cristo de blasfemia este hombre no cumple la ley ha blasfemado o van a acusar a Cristo haciéndose aparentemente fidelísimos súbditos del César no tenemos otro rey que el César esta es la oscuridad que está en el fondo del fariseísmo oscuridad que tiene muchos matices y muchas expresiones y entonces le envían a Cristo esta embajada que es una embajada profundamente hipócrita con una hipocresía verbal realmente admirable admirable en su maldad la cantidad de elogios que dicen sobre Cristo antes de hacerle la pregunta maestro sabemos que eres sincero que enseñas con fidelidad el camino de Dios que no haces acepción de personas todas estas alabanzas que son falsas son aparentes ciertamente que Jesucristo es eso que ellos dicen pero ellos no tienen el menor interés en hacer caso a un maestro de esas características esta adulación hipócrita que los fariseos hacen justo antes de hacerle aquella pregunta con la cual querían sorprenderlo para poder acusarlo ya sea como sabemos al Sanedrín si Jesucristo respondía una cosa o a los romanos si Jesucristo respondía la contraria era una alternativa que cualquier respuesta les podía servir en el uso que ellos hacían de las afirmaciones de Cristo cualquier respuesta les podía servir para acusarlo ya sea al Sanedrín o a los romanos pero van poniendo en evidencia esta hipocresía lo que San Mateo nos dice en primer lugar después de la pregunta que le hacen a Jesús es que Jesús conocía su malicia nos muestra aquí a Jesucristo como el conocedor más profundo del corazón de los hombres es lo primero que nos dice antes de cualquier respuesta antes de cualquier palabra Jesús conocía su malicia veía los corazones y por eso estrictamente hablando podría el Señor no haber respondido nada no tenía ninguna obligación de hacerlo y ellos no tenían ninguna autoridad para pedírselo si conocía su malicia y qué significa esta malicia en la línea de la pregunta que le hacen que no les interesaba la verdad de la respuesta no había interés no había un corazón dispuesto para reconocer ni mucho menos para amar la verdad y entonces cualquier respuesta frente a un corazón duro frente a un corazón de piedra frente a un corazón entenebrecido por el pecado no tiene sentido en el fondo es ineficaz no porque la palabra sea ineficaz sino porque el hombre no quiere recibirla aquí podría haber terminado Jesús conociendo la malicia de aquellos hombres no les respondió nada sin embargo les va a responder pero por un motivo distinto porque en realidad no se está hablando a nosotros Jesús frente a Herodes no le respondió nada por ejemplo en el juicio en los episodios de la pasión a Herodes no le respondió una sola palabra y si bien con Pilatos tuvo un diálogo muy notable muy admirable sin embargo cuando Pilatos precisamente hace la gran pregunta que es la verdad Jesucristo no le respondió allí tampoco nada o al menos el Evangelio no nos dice nada al respecto porque probablemente Pilatos no preguntaba que es la verdad para saber que era la verdad o quien es la verdad mejor dicho sino que es la verdad la verdad es una opinión más la verdad no tiene no tiene relieve no tiene importancia que es la verdad y frente a un corazón así frente a un corazón escéptico ninguna respuesta tiene sentido sin embargo el Señor conociendo su malicia igualmente responde y responde con estas palabras lo primero que hace es poner en evidencia esa malicia y lo hace con esta palabra tan dura y tan cierta hipócritas ¿por qué me tienden una trampa? es decir lo primero que hace el Señor conociendo esos corazones es mostrarles que Él sabe quiénes son que los conoce que los conoce perfectamente y entonces la respuesta que va a dar no va a ser una mera evasión de la trampa que le proponen sino que va a tener otro sentido mucho más profundo y como decíamos un sentido que nosotros sí podemos entender porque realmente lo queremos entender y porque tenemos nuestro corazón abierto Jesús pide que le muestren esa moneda el denario porque allí estaba la imagen del César la imagen que reclama pertenencia que implica identidad distinción y pertenencia y es lo que Jesús va a poner sobre todo de manifiesto en la segunda parte de su respuesta no les responde de manera explícita hay que pagar el impuesto al César que es lo que los fariseos querían que Jesucristo respondiera sino que responde con un principio inobjetable que es el principio propio de la justicia hay que dar a cada uno lo que le corresponde el dueño tiene derecho a su posesión no usa la palabra impuesto sino que apela a este principio dar al César lo que es del César dar al César lo que le corresponde y dar a Dios lo que le corresponde esta parte los fariseos obviamente no la iban a preguntar pero nosotros podemos preguntarnos qué es lo que les corresponde a Dios hay algo que no sea de Dios hay algo que no sea para Dios y en primer lugar nosotros porque tenemos su imagen Jesucristo aquí emplea esta moneda el grabado de esta moneda para una enseñanza muy importante esa imagen que nosotros tenemos grabada en nuestra alma por el día de nuestro bautismo la imagen de los hijos de Dios que indica en primer lugar identidad somos hijos de Dios otros no son hijos de Dios lo somos por el bautismo y no da lo mismo haber recibido el bautismo que no haberlo recibido somos hijos de Dios nos identifica y nos identifica no como un mero nombre sino como una realidad lo somos realmente por una misteriosa un misterioso acto de adopción que Dios hace de nuestras personas no dándonos simplemente un nombre sino haciéndonos partícipes misteriosamente de la naturaleza divina nos identifica y al mismo tiempo nos distingue de aquellos que no son hijos de Dios y que están llamados a ser hijos de Dios algunos lo serán otros se resistirán y no solo nos identifica y nos distingue sino que también es el argumento fundamental de nuestra pertenencia a Dios es verdad todo lo pertenece a Dios porque todo ha sido creado por Él y por lo tanto la creación entera es para Él pero nosotros de manera particular por tener su imagen no es que le damos algo a Dios le pagamos un tributo a Dios hacemos algo para Dios le dedicamos un tiempo a Dios es verdad que en nuestra vida le dedicamos tiempos especiales para Dios el tiempo de oración la Santa Misa obras buenas que podemos hacer ciertamente pero la pregunta es ¿hay algo que no sea para Dios? ¿hay algo de nuestra vida que no sea para Él? todo es para Él a veces somos más conscientes a veces menos y ciertamente que hay tiempos y circunstancias donde este acto de ofrenda de donación de entrega en manos de nuestro Padre Celestial es más explícito más claro más patente pero todo es para Él y esta es nuestra gran tarea en el mundo en primer lugar ofrecernos nosotros mismos a Dios todo nuestro ser todo nuestro obrar y así ordenar todas las circunstancias de nuestra vida en la medida en que no sea posible hacia Dios y entonces nos encontraremos en el polo opuesto al cual se encontraban los fariseos que hacían todo lo contrario trataban de apartar de apartarse ellos mismos de apartar a los demás de apartar la creación de separar la creación del creador de apartar a Cristo de sumisión y por supuesto en nuestro mundo aunque los fariseos de aquel tiempo ya no existen el fariseísmo si sigue vigente y tiene muchas formas muchas maneras por eso tengamos siempre este vínculo con Dios a partir de nuestra imagen y que luchemos siempre por conservar intacta esa imagen que no pierda su nitidez que no pierda su claridad el pecado la opaca la difumina la diluye nos quiere el pecado volver irreconocibles a los ojos de Dios pidamosle al Señor que realice esta obra de la gracia en nuestro corazón limpiando cada día perfeccionando como solo Él lo sabe hacer esa imagen que recibimos el día de nuestro bautismo y que un día podamos participar del banquete eterno en la Jerusalén del cielo que así sea creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra de gracia nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó ante los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la creación de Jesús el Padre de la Iglesia Católica la Iglesia Católica traibu lo que noises la iglesia Católica la Iglesia Católica le Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Y así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. San Juan, 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 San Juan Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 concédenos Padre que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre podemos ir en paz San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén 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 Gracias por ver el video.